diciendo lo que está diciendo la gente, boludo. Bueno, Daddy... Cargamos. Uy, cargamos. ¿Quién llegó, eh? Sí, ahí llegó otro. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Leandro Paredes. Hola, Rodri de Pol. En ascenso llegó. A ver. En ascenso, en ascenso. A ver, pará. Vos, Rodri, que vos sos bastante honesto. ¿Qué piensas del corte? ¿Qué hace, Pato? ¿Bien? ¿Bien, vos? Bien, bien. ¿Qué andaba diciendo? ¿Estamos jugando el truco o no? Quiero. Sí. Sí, a ver. Permítelo, ¿no? Ah, tengo otro partidito. Ah, ok. Vamos a seguir con un culo y le voy a hacer una foto. Ya la hicimos. Escuchá. Ya, ya la hicimos. Ya la hicimos. Pará, pará. Rodri, Rodri y Lea, porque estamos acá. ¿Ya hablaron del tema del corte de Papu? Sí, ya habló. Sí, pero... Pero honestamente, vos, 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 vos que sos, digamos, bastante así, va directo. ¿Qué pensás? O sea, él cree todavía y tiene esperanza que con otro peluquero puede llegar a tener el mismo corte que Beckham. Eso es lo que dijo hace un rato. No, para mí, para mí, para mí, para mí le quedó, le quedó mal. No, pará, pará. Una cosa que no le quedó como Beckham. Claro, es otra que no haya quedado mal. Pero a ver si quiso votar como Beckham. Bueno, bueno. Si se quiere hacer el de Beckham y termina como mi tía, le quedó mal. Pero eso ya sabíamos que era imposible. ¿Cómo va a ser para esa Beckham? Hablemos de su tía, por favor. Pará. Y supuestamente le dijeron que... ¿Qué? Que también se parece a Michael Schofi, ¿viste? El de Prison Break. Ah, sí. El primo. Y con el cojo. Ese es más conocido. Sí, ese es más conocido. ¿Quién es? ¿Qué pasó? Te ves chiquitito ahí, boludo. No, no, está, está. No, 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 no. ¿Quién te puedo creer si se pone bien? ¿Quién te pones bien? ¿Quién te pones bien? ¿Quién te pones bien? Son unos tarados ustedes, se están riendo de Daddy, ¿no? Jile de mierda. ¿Quién te pones bien? ¿Tanés? Sí, ponete... Leandro se ve bien. ¿No se puede achicar? ¿No se puede achicar mal la cámara? Lo que pasa es que nosotros acá tenemos como dos cámaras. Tenemos dos cámaras. ¡Epa! ¿Cómo dos cámaras? Claro. Tenemos la mitad compartida con vos. ¿Para qué Jamber le está diciendo? Claro, el botón, boludo. ¿Eh? No se ve. Sí. ¿Tenemos? Sí. Pará, 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 pará. Pará porque me está explicando y no estoy entendiendo nada. A ver si usted... Vení. Explica de nuevo porque no... Jamber le va a explicar por qué motivos... Jamber. A ver. Pero escuchen, eh. Jamberga. Pará. 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 No, pará. Jamberga te dije. No, pero bien. He sentido bien, bien. Explícale de nuevo. Es el nombre de chabón. ¿En la llamada? ¿Abajo? ¿En la llamada? ¿Abajo? ¿En la llamada? 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 Pará. ¿Cómo es, Jamber? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Escuchá. ¿Puedo? Sí, dale. ¿Dónde el micro? ¿Viste que tiene abajo que te sale pa mutearte? ¿Para sale pa qué? ¿Hay opciones abajo? ¿No te sale? ¿Cuál? 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 Ah, que habla igual el apodo cordobés. ¿Cómo es? Pará, aplica de nuevo, porque estos se están riendo. Rodri, deja de reírte, tonto. Dale. ¿Abajo de la llamada te salen unas opciones para mutearte y demás? Abajo de la llamada. ¡Jajaja! 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 ¿Te sale como para mutearte el mic? ¡No! El de la derecha. De ahí. Es como un cuadradito verde. No, no aparece ese, ¿eh? No. No lo tenemos nosotros. Ahí lo hago con mi móvil y te paso captura. ¡Ya, verga! ¡Ya, verga! ¡Ya, verga! Pero, ¿entendés lo que te digo? Nosotros no tenemos la pantalla compartida a mitad y mitad. Hay otra más chiquita después. Dice que hay otra más chiquita. Está molestando. Igual se ve bien, ¿no? Usted no ve bien. Sí, pero... Sí, pero... Pero, pará. Vos no podés achicarlo, ¿no? ¿Lo pusiste horizontal o vertical? ¡Jajaja! Horizontal. A ver. Está en horizontal. Es raro. ¿Lo podés achicar vos? ¿Vos decís que está en vertical? No importa, no importa. No importa. Ya no va muy bueno. Sí. Pará, gordo. Dejá de chatear, bobo. Debe estar avisando a alguno que está saliendo. Que lo mire que está saliendo. ¡Tío, saluda! ¡Adiós! Aparte se acomodaba todo el gordo. Qué hijo de puta que es. Ahí está casi con el peón. Hay calor acá. Sí. Che, sí hace calor. Me voy a cortar el pelo. Hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué? Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Vamos a partir, eh. Bueno, loco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le diga qué? ¿De qué se ríen, boludo? No, no puedo comer. No, porque viste que a mí me molesta cuando comes. ¿Qué? No te da problema. Ya está. ¿Qué? 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 Se le da ahí. Se quita la cámara y se le hace un... ¡Ah! Ah, ok. Lo que me dice es que le des, viste que está la flechita en diagonal para arriba y para abajo. Para agrandar la... Bueno, al lado, al lado hay un cuadradito, no, hay un cuadradito horizontal que si apretás ahí se te sale la cámara donde vos te ves. El lado, o sea, está el micrófono, está el micrófono y al lado hay una camarita chiquita. O sea, está la llamada, la llamada. Después sigue el cosito de video, digamos, de la cámara de video. Después sigue el micrófono y después sigue el cosito. Eh, no sé cómo se dice el cosito. ¿Qué hicieron? ¿Qué hace? Estaba probando. Pero no, 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 no. Ah, no importa, no importa. Sí, no, ya fue. Si cual, ya está. No pasa nada. Eh, el cosito dije, sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Escuchá, ¿dónde están? ¿En la pieza? En nuestra pieza estamos. En nuestra. Claro. Pero no me invitaste nunca a dormir. Te la copamos, pum. Son mentirosos porque te dije. No, es verdad, me dijiste. Pasa que yo estaba acá, estaba Benja. Casi me quedo, casi me quedo. Viene a romper la bola. O dormimos la siesta. Si viene a dormir la siesta acá. Ah, ¿sí? No respeta nada. Decime que tiene las credenciales ya. Bien, bludo. Ya tenés las credenciales, puede venir, eh. Dicen que ya te iba a pasar. Nah. Así no. El otro día me colé, boludo. Así después nos andás tirando goma ahí. No, no, no. No, no, no. Pará vos, tonto. Hoy dormimos la siesta acá, Kun, en tu cama. ¿Hoy dormiste en mi cama, Papu?